Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Bissenbach 11 de noviembre San Martín de Tur, soldado y obispo Nació en lo que hoy es Hungría el año 315 A los 15 años ya era soldado Una vez, estando en Francia Se encontró con un mendigo tiritando de frío San Martín agarró la espada Y con ella cortó su capa militar Y le entregó la mitad al mendigo Para que se cubriera A la noche vio a Jesucristo cubierto con su media capa A los 18 años pidió el bautismo Estuvo con San Hilario de Poitiers Que le facilitó unos terrenos en Liguré En los que fundó uno de los monasterios Más antiguos de toda Europa Luego fundó otro en Magmutier Un día lo llamaron a Poitiers Para que atendiera a un enfermo grave Era una excusa Cuando llegó a la catedral Se encontró con que todo el pueblo Lo clamó por obispo Más tarde él decía Fui soldado sin quererlo Monje por elección Y obispo por deber Recorrió todos los pueblos De su diócesis Caminando a lomo de burro O por los ríos Para cada pueblo Buscaba un sacerdote Siendo así fundador De las parroquias rurales Del campo Era conocido Querido Y admirado Porque lo veían siempre De buen genio Amable y agradable Ante un tal Bricio Que lo acusaba Él respondía Si Jesús soportó a Judas No voy a soportar yo a Bricio Más tarde Bricio Fue el obispo Que le sucedió Y llegó a Santo San Martín Murió el año 397 Fue de los primeros santos No mártires Cuando la gente Iba a venerar su media capa Decían Vamos a ver la capilla De ahí proviene El nombre de capilla Y el de capellán Para quien la guarda Esto fue Con los santos cada día Texto y narración Jean-Pierre Bicenbar Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Y se que viste En conjunto con la parroquia Se viste en un momento En conjunto con la parroquia Quiero ser santo Señor